Se acaba la temporada y no sabemos si estás con el club o no. Pues, ¿para qué ha pasado? Ahora ya no estoy con el club porque ya supuestamente, bueno, terminó ya mi contrato y donde pues no me han cancelado, donde no me han dado un tiquete de avión para ir a ver a mi familia, donde ya no hicieron con nosotros extranjeros, pues que creo que todavía les queda un año de contrato. A ellos ya les pagaron, les dieron un boleto de avión para ir a ver a su familia y bueno, conmigo no lo han hecho porque estamos en un proceso. ¿Y por qué dicen que has renovado el contrato? Bueno, porque hace aproximadamente cuatro meses yo me le acerco, no, perdón, se me acerca el entrenador Kate Chawuigari y pues sobre la renovación del contrato. Y bueno, llegamos a un acuerdo los dos mutu, donde pues él me dice que si quería renovar, llegamos a un acuerdo, pero que primero el club tenía que pagarme todo el dinero que me debía o que me debe para él presentar el nuevo contrato y bueno, hasta el momento pues no me han pagado y pues ahora estoy prácticamente, como te digo, bueno, estoy en un problema con el club. La firma aquella desde hace unos meses sin presencia de ningún directivo del club, ¿verdad? Sí, el contrato fue mutuo, o sea, el contrato fue entre el entrenador Kate Chawuig y yo, donde pues él me dice que el club no tiene que ver nada hasta que se ponga a paz y salvo con los pagos que el club me debe. ¿Y quién guardó el contrato? Bueno, el contrato lo tenía yo, lo tenía yo guardado en mi casa porque pues él me había dicho de que de que íbamos a armar el contrato, yo lo iba a guardar y bueno, y pues a los, como a los 20 días, él me llama y me dice que le lleve el contrato, pues que él lo va a guardar en su casa, que le tenga confianza y bueno, cuando el club se ponga a paz y salvo conmigo, él le da el contrato al club y que si yo me quería ir, que solamente fuera donde él, que pues ya no quería continuar con el club y él me devolvía el contrato y hasta el momento pues ya van cuatro o cinco meses y no me lo ha devuelto y bueno, ya han pasado muchas cosas. ¿Dónde está el contrato ahora? Bueno, el contrato supuestamente pues ya está registrado, donde hasta ahora pues él no cumplió con su palabra, como me había dicho que el club me iba a pagar el restante del dinero que me debe y bueno, eso ahorita me tiene un poco, me tiene un poco preocupado. Entonces, según tú, Captain Chowell le ha dado el contrato a la junta directiva y la junta directiva lo ha mandado a la federación. Sí, eso es lo que he hablado pues con ellos, lo que me han dicho, de que pues el contrato ya está registrado. Incluso me tomó de sorpresa porque ese no fue el acuerdo que yo había llegado con el entrenador Captain Chowell y bueno, eso la verdad me tiene muy triste porque pensé que era una persona de palabra, de respeto y por confiar en él, bueno, ahorita estoy en una situación creo que muy difícil. ¿Te arrepientas por haber confiado en él? Sí, la verdad sí, porque bueno, todo este proceso he tenido una persona que me ha estado acompañando como por decirlo así, mi traductor y bueno, pues por ahí me habló muy bien de él y la verdad confié en él, en sus palabras, pero bueno, creo que no fue así y ahorita la verdad estoy muy decepcionado de esta persona. ¿Y cómo es la relación con él después de que te has enterado de lo que pasó? No, yo creo que muy mal. Yo siento que de ambas partes porque primero no fue correcto conmigo, no fue directo. Nunca me dijo pues que el contrato ya estaba registrado hasta última hora y donde no se me ha pagado nada. Entonces, los últimos partidos pues no lo jugué. Donde él me había dicho que que él no se metía en lo que era futbolístico a lo económico, pero tampoco fue así. No jugué los últimos partidos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!